Mitología a Yoreo Nani Bajade GD, que es el sol, es el transformador del mundo a Yoreo. Antes de irse, éste aceptó transformar a los Nani Bajade conforme a sus deseos. Así, estas personas se fueron despojando de su morfología humana y recibieron un cuerpo diferente, siendo ornados con pelajes, caparazones y rasgos que marcarían su pertenencia a un clan. Cada especie definió sus rasgos esenciales, su apariencia y su modo de alimentación, defensa y cría. Luego, los vegetales fueron originados del mismo modo. La apariencia actual de algunos animales se debe al poco material que le iba quedando a GD para diseñarlos, como por ejemplo ocurre con el Puma. Finalmente, GD le dijo a los humanos que se dijeran a él para lo que les fuera necesario para la supervivencia y la protección.